Este trabajo a pedido de la señora, más que nada como un acto de solidaridad, nos transmite a nosotros la necesidad, ya que se trata de un ex alumno de la escuela. Entonces nos pusimos en campaña con los chicos de quinto año, muchos son sus compañeros de la escuela de Gabriel. Entonces nos pusimos mano a la obra a hacerlo lo más rápido posible. En 15 días ya está lista la silla. Más que nada porque viendo la necesidad de él que tiene que aprender a sentarse porque estar acostado permanentemente es complicado para él, ¿no es cierto? Entonces el sentido de pertenencia más que nada de los chicos ha hecho que lo hagamos muy rápido. Si bien no estábamos acostumbrados a hacer este tipo de trabajo, pero como yo ya había hecho curso hace 8 o 10 años atrás en Buenos Aires, entonces sabía cómo era el trabajo más que nada de los chicos para con la silla más que nada, ¿no? ¿Qué tipo de silla? Es una silla postural que tiene los ojales para colocarle con cinturones para que se mantenga recto en la columna y la parte de la cabeza también tiene las ranuras para que hay que colocarle en la cabeza los cinturones, los cintos más que nada, ¿cierto? Para mantenerlo firme, sentadito, para que de ahí vaya creciendo todo lo que es la columna vertebral de los discos más que nada, ¿no es cierto? Porque si no, debido al golpe, los discos se han desgastado. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, es mantenerlo en una postura recta para que la columna también se adapte a esa forma, ¿no es cierto? Claro. Señora, usted ha recibido esto, ¿cómo se llama su hijo? Él es Juan Gabriel Ibañez, él ha sido exalumno, como dice el profesor, de la Escuela Técnica. Muy agradecida, muy agradecida con ellos porque se han acercado, han visto la necesidad de mi hijo y me han sorprendido porque no lo esperaba tan rápido. Y ya con esto Gabriel ya empezó a sentarse y a hacer sus rehabilitaciones, así que él está empezando con todas sus rehabilitaciones ahora y a seguir apoyándolo y ayudándolo y ellos están para lo que necesitemos, así que muy agradecida con los profesores de la escuela.